Música Talento y creatividad junto a elementos de la cubaniña y la contemporaneidad fueron los principales aderezos de la gala inaugural del Carnaval Niquero 2016. Una nueva oportunidad para que la compañía Clásicos de Cuba ofreciera un gran espectáculo para el público nicereño como inicio del rumbón mayor. Música Canciones, coreografías y momentos de humor conformaron los 90 minutos de este show que contó con la dirección artística de Antonio Aguilar. Artistas del patio y de otros territorios granmenses disertaron en la Plaza del Pueblo con su fulgor artístico para iluminar la noche de este jueves, momento originario del Carnaval 2016. Música 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 Como el año anterior llegó también al escenario el popular cantante y actor nicereño Raúl Lora que interpretó dos temas de su más reciente repertorio, uno de ellos en calidad de estreno. Música Música Colorido y atractivos vestuarios unido a la tres hoy buena utilización de las luces y los efectos especiales hicieron de la gala inaugural de los festejos populares 2016 una ocasión especial para celebrar uno de los momentos más esperados por todo el pueblo de Niquero y por los visitantes que llegan de otros sitios de la geografía oriental cubana. Música De esta forma dejamos oficialmente inaugurado el Carnaval Niquero 2016 Esperamos que lo disfruten con mucha alegría y que reine sobre todo la disciplina y la hermandad entre todos. Muchas gracias. Música Así inició el Carnaval Niquero 2016. Un momento único del año donde confluyen tradiciones, identidad y cultura para el disfrute de todo el pueblo niquereño. Inés Castro Machado para esta emisión. Música 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 Música